Hola a todos, 10 razones por las que no os recomiendo los polímetros de bajo coste y X1000A Los mismos los fabrican diferentes fabricantes, puede variar el blister donde están envueltos los mismos Generalmente no viene con manual de instrucciones, bueno, indica un poco los rangos de medida y demás Pero bueno, vamos a ver, básicamente el polímetro siempre es el mismo, vais a ver que la caja no varía mucho La escala de medida tampoco y la serigrafía de los diferentes puntos de medida tampoco varía Primer motivo, la caja es de muy mala calidad, es de plástico bastante malo Una simple caída, lo más probable es que se parta por un canto o por el tornillo central que sujeta la tapa posterior Aparte de que la misma no ancla adecuadamente Lo segundo, la pila que lleva internamente el polímetro para la escala de ohmios Ya que para el resto de escalas no utiliza dicha pila, se gasta con bastante facilidad Por lo tanto, tenemos el problema que a la hora de intentar ajustar con la rueda lateral el fondo de escala La aguja no llega a fondo de escala, sencillamente porque la pila se ha gastado Y aparte nos realiza una conexión muy buena en el clip Tercer punto, ojo con la conexión de las puntas de prueba Ya que nos puede inducir a error Vemos el marcado rojo en esta parte, vemos el marcado blanco y lo típico, vamos rojo a rojo Pues no, aquí no sería donde conectaríamos la punta roja Ya que si conectamos aquí, la aguja nos irá al revés, nos irá a la derecha Y dañaremos la misma La punta roja va en el símbolo positivo El que tenéis aquí, en pequeñito, colocado en un lateral Y la punta negra va en el símbolo negativo El que tenéis colocado aquí en este otro lateral Cuarto motivo Ojo con utilizar la escala de DC miliamperios Esta escala, olvidaros de ella Porque lo más probable es que os equivoquéis Conectando la misma Lo primero, que la aguja os vaya al revés y se queme Y segundo, que es una escala que solamente aguanta hasta 50 miliamperios Hasta 0,5 amperios Entonces, las posibilidades de conectar algo de más de 0,5 amperios en corriente continuo Son muy elevadas Sencillamente lo que vais a hacer es pegar un agujazo Y quemar el aparato Ya digo, olvidaros de esta escala Y vamos, ni se os ocurra Seleccionar esta escala Y poneros a medir voltios en corriente continua de una batería O voltios en alterna Ya que directamente se quemará internamente el aparato Quinto punto Ojo a la hora de medir las baterías, por ejemplo Ya que a la hora de medir una batería Si invertimos las puntas de medida Lo que va a suceder es que el aparato va a dar un agujazo Tenemos que colocar positivo a positivo Y negativo a negativo Tal como sería esta ocasión Seleccionamos la escala de 50 voltios Veis que ya iba a equivocarme y meterle voltios En la escala de miliamperios Hubiera quemado el aparato Vamos a la escala de 50 voltios La inmediatamente superior a lo que vayamos a medir Como medimos una batería 50 voltios, que es la superior Y si medimos en directa La aguja tiende a ir a la derecha Que es lo correcto Pero si invertimos las puntas La aguja tiende a ir a la izquierda Por lo tanto, según el voltaje que miramos El agujazo que pega a la izquierda Puede ser bastante elevado Y podría quemarse el aparato Ya digo, esto en la escala de voltios en corriente continua Sexto punto La escala de corriente continua Tanto como la de alterna Son bastante imprecisas Por ejemplo, para medir esta batería No podríamos usar la escala de 10 voltios Ya que como veréis Nos saldremos de medida Pegamos una aguja a la derecha Y si usamos la escala de 50 voltios Para medir 12 El aparato es impreciso Nos está marcando unos 10 voltios aproximadamente Así Centramos un poquito Ahí le tenemos Tal como veis Está jugando en la escala de 10 voltios Por lo tanto Nos está midiendo unos 2 voltios de menos en la batería Lo mismo sucede en la escala de Corriente alterna Que mide de menos Séptimo punto No confundáis Corriente continua Con corriente alterna Ya que lo mismo de antes Quemaréis el aparato Si por ejemplo En la escala de corriente alterna Medimos una batería Posiblemente no pase nada Mira mal el aparato Pero si en la escala de corriente continua Medimos El voltaje alterno El de una toma de enchufe El aparato se va a dañar Por lo tanto No es lo adecuado Y ya digo El aparato se dañaría Esto es debido a un motivo Y vamos al punto número 8 A que el aparato es un aparato Sin categoría de seguridad Sin categoría de seguridad Sin cat 1, 2 o 3 Tal como veis No tiene ninguna categoría de seguridad Serigrafiada En la calcasa Por lo tanto Ante errores en la escala de medida Podemos quemar el mismo Noveno punto Por el que no se recomienda La escala de ohmios Cada vez que vayamos a medir en ohmios Tenemos que calibrar la misma Cosa que Si la batería del aparato Está bastante gastada No nos va a permitir Puenteamos las dos puntas Intentamos calibrar con el botón lateral Nos va a menos Pero en cambio No podemos calibrar la aguja Al punto de cero Que tendríamos situado En este lateral Por lo tanto Ante una pila Ligeramente gastada El aparato No puede medir ohmios No los va a medir Adecuadamente Y décimo punto Que ya es un punto Que he comentado antes En la escala de Voltios en alterna Vamos a medir para España Por ejemplo 250 voltios En España tenemos 240 aproximadamente En dicha escala El aparato también es impreciso Vamos a medir Una toma de enchufe Y veremos como el aparato Nos mide unos 20 voltios De menos Que lo que tenemos en España Lo que tenemos en la toma de enchufe Está midiendo en La escala de superior La escala roja Pero guiándonos por los números superiores Fondo de escala 250 Por lo tanto Un punto anterior 220 voltios 225 Está midiendo por debajo De 225 Cuando realmente En esta toma de enchufe Tenemos un voltaje De Ahora veréis 240 voltios Colocamos otro aparato de medida Conectamos el mismo Volvemos a medir La misma toma de enchufe Y ya digo que tenemos 240 voltios Aproximadamente Por lo tanto El aparato Nos está midiendo Unos 20 voltios De menos Pues nada Hasta aquí el cometido del vídeo Solamente que veáis Las limitaciones Del aparato Del medidor Ix milar Si no nos queda otra opción Que comprar Pues bueno Lo podemos comprar Porque es de bajo coste Pero que tengáis en cuenta Todas las limitaciones Que tiene el mismo Y todos los problemas Que puede ocasionar Si seleccionamos Una escala de medida Inadecuada Un saludo para todos Y que siguen visitando Los vídeos Repara tú mismo Adiós